Hola, ¿Nombre? Alejandro ¿Nombre Alejandro? Germán Federico ¿Club? Manuel Grano Manuel Grano Nada Manuel Grano Nada ¿Jugador favorito? Zuculet I buy cheques, I need cheques Y... Gugeli Hernández Cordero ¿Qué les costó venir a alentar a los Pumas? ¿Dejaron algo de lado en Argentina? Trabajo Muchas cosas Trabajo Nada comparable para no dejarlo No, estaba cayendo ¿Lo mejor? ¿Cuándo llegaron? Ayer Y lo mejor La salida del hotel hoy ¿Qué pasó en esa salida? Estuvo un poco lenta Estuvo un poco complicada Pero salió todo bien ¿El problema del retraso? Químico No sabe y no contesta No sabe y no contesta ¿Qué hicieron anoche? No te escuches Pará ¿Qué hicieron anoche? ¿Qué ser? No, no puedo... No, no sabía y no contesta Los caballeros no tienen memoria ¿Qué me quiero contar? ¿Qué hicieron anoche? Los caballeros no tienen memoria No anoche caballeros no tienen memoria No, no pasa nada Virgenes, somos virgenes ¿Todos casados? Todos casados Todos casados Jajajajajajaja